No me es mozón que me abusas Quieres ser, se traerá que brilla y eres Oh, vento Oh, ah Se canta, es ti que cantas Se chora, es ti que cantas Y es como a tu odio Y es ahora, y es ahora En todo está, se vi estoy Para mí, en mí, me chumoras Mi felicidad es ti Solo que siempre me sumirá Mi felicidad es ti que cantas